Hola amigos, ¿cómo están? El que les habla Dr. Michael Meir en otro espacio. Hablamos de relaciones, hablamos de lo que es coaching, terapia, y hoy les quiero dedicar un tema muy especial a todas esas personas que están en una relación amorosa, sea pareja o sea matrimonio, y lo voy a titular cuando suenan las alarmas. En realidad debería ser, ¿cuándo sonará la alarma? ¿O qué alarma está sonando en este momento? Así que hoy les voy a dar 14 pistas, 14 pruebas por las cuales necesitamos ir a coaching, por las cuales necesitamos hacer algo para modificar eso que muchas veces sabemos que va a suceder y no cambiamos a tiempo. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la prevención. ¿Por qué hablo de prevención? Porque si nosotros estamos atentos a estas alarmas, podemos prevenir un desastre, podemos prevenir que pase a mayor, podemos prevenir esas cosas que uno dice, ya no quiero estar con esa persona, pero es mejor separarme, es mejor divorciarme. Prohibido pensar de esa manera, así que preste atención en estas 14 pistas que le voy a dar hoy. La primera, ante cualquier disconfort en la comunicación o al estar con otra persona, por favor consulte. La segunda, tenemos que aprender de relaciones. ¿Y en qué sentido? Si no podemos modificarla solos, tenemos que pedir ayuda. ¿Y qué significa pedir ayuda? Vaya a un taller, llame a un terapeuta, haga coaching, que es lo más rápido, fácil y la solución más al alcance de todos. Porque si queremos aprender un deporte, vamos a contratar a alguien, un instructor, un coach en golf, aprender a manejar a lo que fuera. Así que, ¿por qué no lo va a hacer en una de las cosas más importantes que tenemos en nuestra vida? La relación matrimonial, la relación de pareja. Y vamos a la tercera pista. La tercera es cuando comenzamos a culpar a la otra persona. Cuando empezamos con ese dedo acusador y decir, ¿por qué tú has hecho esto? ¿Por qué tú has dicho eso? ¿Por qué tú eres responsable de aquello que pasó? Es terrible eso, así que tenemos que hacer algo. La cuarta pista es cuando nos empezamos a olvidar del cónsuge o de las cosas que nos piden. Nos llaman por teléfono y dicen, por favor, encamino a casa cuando vuelvas, cómprame tal cosa. Y resulta que llegamos a casa y nos hemos olvidado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque está denotando que no estamos pensando y tenemos en cuenta a la otra persona. Así que haga caso a eso. Y vamos a la quinta ahora. Comienzan las discusiones sin final. ¿Qué significa esto? Que empezamos a discutir algo y no se termina, no queda aclarado. Uno dice, uy, no vale la pena discutirlo. No vale la pena empezar contigo porque siempre estamos en lo mismo. Eso es terrible. Mejor al coaching. Número seis. Comienzan los reproches. Y no hay que describir esto. Cuando le reprochamos, cuando le decimos a la otra persona que estuvo mal o que me hizo, eso es fatal. Hay que pararlo a tiempo. Séptimo. Cuando hay diferencias en cosas diarias. Cuando hay mucha frecuencia en las cosas diferentes. No, yo creo que va a ser así. No, no, no. Mejor lo hago. Ok, hazlo como tú quieras. Mal. Malísimo. Número ocho. Cuando no se buscan como antes. No se buscan para comer, para salir, para el área sexual. No hay interés. Cuando, ok, si hacemos o no hacemos, no importa. Si salimos o no salimos, no importa. Si nos divertimos, si no hay humor, no importa. No interesa. Y lo peor, cuando decimos, uy, el tiempo lo va a arreglar. No, 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 no. Novena. Cuando no se tienen presentes unos a otros. Cuando de repente están delante de gente y están hablando y no le dan lugar a hablar a la otra persona, a su cónyuge. Cuando no le preguntan, cuando no le dan pie para intervenir. Eso es terrible. Y vamos a la décima. La décima es pereza de estar juntos o hacer cosas juntos. Terrible. Cuando, ah, mejor lo hago solo porque va a empezar a criticarme, a decir. Y la verdad me molesta. Lo voy a hacer solo mejor. Malísimamente mal. Número 11. Sienten que guardan cosas. Ya no tienen interés de decirlo. Y eso crea resentimiento. Recuerden la definición de resentimiento. Es el veneno que yo tomo para molestar o perjudicar a la otra persona. Y la verdad me perjudico yo. Al perjudicarme yo con ese resentimiento también estoy perjudicando a la relación. Y eso es terriblemente malo. Número 12. Sienten que no pueden comunicar lo que necesitan o lo que quieren comunicar. Significa que me lo guardo, ya no lo digo, no me escucha, no me siento escuchado. Y es terrible tener que pedir o hacer algo o proponer algo. Cuando uno comienza a decir algo y dice, mejor no. Por supuesto la forma de decirlo es importantísima. Pero hay que buscar la forma para llegar a la otra persona. Y si no la encontramos hay que preguntarle a la otra persona. ¿De qué forma podrías escucharme? Porque yo quiero demostrarte tal punto. Es un asunto que hay que trabajarlo mucho. Número 13. Cuando sienten que no son escuchados o entendidos. Cuando uno dice 20 veces las cosas y la otra persona parece no escucharlo. Y uno dice, pero tantas veces que te lo dije. Ahí suceden un par de cosas. Si tantas veces lo dijo es porque no lo dijo apropiadamente. Y si lo dijo apropiadamente y la otra persona no reacciona es porque hay un problema muy, muy importante. Y la última, la número 14, tal vez es la más importante de todas. ¿Y cuál es? Haga la lista de lo que usted siente y piensa que está sucediendo en su relación. Y allí va a identificar algunas de las que yo no nombré. Esa es suficiente razón como para ir a pedir ayuda y para empezar coaching. Se los recomiendo de todo corazón. Hágalo porque es el futuro de su pareja. El futuro de su relación. De las cosas más importantes que tenemos en la vida. Y es el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos y a toda la sociedad. Muchas gracias por haberme escuchado hoy. Si les sirvió, si les interesó, por favor denme en el like. Y por favor también suscríbanse a mi canal. Los veo la próxima porque estoy todos los martes con ustedes a través de este espacio. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!